Hola fútbol fanáticos, estamos acá con la previa, pronósticos y predicciones de uno de los clásicos, creo que es el más caliente de la Argentina, vamos a decir, mucho más que el Boca River, un clásico realmente que por lo general, esperemos que no haya ninguna cosa rara, pero bueno, es irracional lo que pasa en... ya vimos lo que le pasó a la casa de Maxi Rodríguez, te aprietan los propios y los extraños, esperemos que no pase nada, que esté todo tranquilo, sobre todo en las afueras, porque el partido va a ser de mucho nervio, mucha tensión, pero esperemos que no pase nada, es tremendo, este clásico se vive una semana antes, pero lo más preocupante es la semana después, lo mejor, como siempre decimos, que está dentro de los pronósticos, que no gane nadie, pero bueno, eso está muy cercano a los pronósticos, pero igual vamos a hablar un poco de Central, que está tercero con 45 puntos, recordemos que perdió San Lorenzo, que sigue sin jugar a nada, pero bueno, le venía dando resultado, ayer sin jugar a nada, le ganó un equipo prácticamente, que si bien tiene buenos jugadores, estaba pasando con una crisis, aunque ahora con el técnico levantó un poco, pero estaba ahí nomás de irse al descenso, y le ganó bien y le podía haber hecho un par de goles más, así que, pero bueno, igual es el candidato a ser campeón, San Lorenzo, porque nosotros creemos que ahí está armado, pero bueno, por ahí no, ojalá no, Central tiene 45 puntos, y de ganar se acercaría a la punta, porque la punta a esta fecha no pasa de los 50 puntos, Boca no tiene chance de ganarle a River, por cosas, por supuesto, externas al fútbol, solamente que tiene que ver con la política, y ganando a Rosario estaría en 48 puntos, y ahí nomás de los dos punteros, que en este caso puede ser, porque de Boca-River calculamos va a ser un empate, así que va a estar ahí nomás el equipo, si ganar, pero no va a pasar así, Inúl está a 20 con 26 puntos, por supuesto fuera de todo, pero como está la Liguillas y todo, para Liguillas creo que Sudamericanas, si bien no la tengo bien clara, la Libertadores no llega, pero la de la Sudamericana, sí, porque creo que esta vuelta es Liguilla, tendría que investigarlo, no lo sé, si alguien lo sabe que me lo explique, ayer lo explicaron, pero no lo entendí. Viene de perder contra Defensa y Justicia, ojo que Defensa y Justicia es un buen equipo, pero Inúl viene de perder, 1 a 0 en la cancha de Defensa y Justicia, y los Canallas vienen de ganarle 1 a 0 a Central con lo justo, o sea que tampoco te creas que te las tenés todos consigo, el equipo Rosarino, que va a jugar de local, en Arroyito, así que va a ser un muy lindo partido. En cuanto al historial profesional, Rosario Central ganó 49, en ULS 42 y empataron 73 veces, en el historial general, con el amateurismo y todo, Central ganó 83 y en ULS 74, empataron 95 partidos. En lo que es, digamos, el completo de que más o menos la pelota era cuadrada, o era ovalada. Bueno, las probables formaciones de los equipos, el equipo local, el equipo Rosario Central, va a ir con Mauricio Caranta, Víctor Salazar, Alejandro Donati, Javier Pinola, Cristian Villagra, César Delgado, Neri Domínguez, Damián Musto, José Luis Fernández, Marcelo Larrondo y Marco Rubén, los de Eduardo Caudet, y Nuls con Ezequiel Lunzain, Franco Escobar, Marcos Cáceres, Víctor López, Gabriel Baez, Hernán Bernardelo, Hernán Villalba, Denis Rodríguez, Maxi Rodríguez, ya lo ponen a Lucas Boye, al pibeste que lo trajeron, se ve que están muy urgidos de jugadores los equipos, pues traes a jugadores que prácticamente no existen y lo ponen titular, ¿no? Boye y Lucas Mugni, los de Lucas Bernardi, el gigante de Arroyito, Diego Aval, el árbitro, 15-10. No, el chico de Lucas Boye no es que no, es un chico que le falta un montón para ponerlo titular en un clásico, me parece, si llegó ayer, más o menos, lo pone titular en un clásico, que va a ser muy pesado de la gancha visitante, no la toca el pibe, Udiat. Pero bueno, con respecto a los pronósticos y predicciones, vemos un empate, por supuesto, este partido no sale de un empate, aparte sería lo mejor para todos, porque ya viene pesada la mano, anda muy mal Newell's, Central no tiene chance de salir campeón, así que el ideal es un empate, que creemos que es lo que se va a dar, porque va a haber mucho nervio, mucha presión para los dos lados y eso va a... va a acundir en los jugadores, Newell's no va a querer perder, y Central, que juega de contragolpe, se le va a complicar con un equipo que se le va a tirar mucho atrás, es lo que vemos nosotros. Entonces, un empate, yo creo que es un 0-0, no va a haber mucho, bueno, después veremos qué es lo que pasa en la cancha, hay muchas cosas raras en este torneo, ya lo vengo diciendo hace rato, pero bueno, ayer dejaron jugar, y el equipo de Independiente, que es para mí el segundo mejor equipo de Poderboca de Argentina, le dio un paseo como correspondía a Racing, sin la intervención del árbitro, lo mismo que San Lorenzo, no intervino el árbitro, cuando metió las patadas a San Lorenzo le sacó la roja, así que capaz que la fecha de los clásicos, nos sorprendemos si los árbitros cobran lo que ven, y no lo que le dicen, no sé si Tinelli o quién es el que dice ahora los resultados de los partidos. A la derecha se suscriben al canal, abajo nos visitan en la web, nos vemos en la próxima, ¡chau!